General de ESA, a la hora 12.30 del martes 3 de junio, un árbol de la especie Jacarandá cayó sobre la carpeta asfáltica del Boulevard San Martín al 700, casi intersección con calle Río Negro de esta ciudad. El llamado de un vecino alertó a este medio sobre el episodio que, según el testimonio, el árbol cae violentamente muy cerca de un automóvil que transitaba por el lugar. Esto demuestra lo que en más de una oportunidad el ingeniero Jorge Baffi, de Medio Ambiente de la Municipalidad de General de ESA, expresó en nuestro medio sobre la problemática de árboles que se ven frondosos y en aparente buen estado. Pero no siempre es así, ya que ante la menor resistencia de un viento, que no supera los 40 km por hora, suelen sucumbir. Es por ello que desde el municipio se vienen retirando y reemplazando muchos árboles con estas características, algo que ha despertado en nuestra emisora la indignación de los ciudadanos al momento del trabajo municipal, desconociendo en profundidad la problemática. Por suerte el árbol cayó en soledad y seguramente el municipio de la ciudad seguirá observando con mayor desvelo esta problemática que no deja de ocuparnos y preocuparnos.